No os lo había dicho pero... Soy Iron Man ¿Qué pasa people? Bienvenidos de nuevo al canal de KukaLegend Hoy estamos de nuevo otra vez en mi habitación, ¿vale? Sé que la he echado ya, ¿vale? Os traigo la review de un tabaco de fumari, ¿vale? Que próximamente nos llegará a España, ¿vale? El sabor que hoy vamos a degustar de fumari es... ¡Frickly Pear! Y bueno people, mientras los carbones están dando duro al sistema, os voy a enseñar con lo que vamos a fumar, ¿vale? Y posteriormente iremos con fumari, ¿vale? Lo analizaremos un poquito y demás Os presento a Mikaya Tradiena en 760 Con una cazoleta OG Predator, papel de plata grueso Y dentro del probo tenemos dos black coco, ¿vale? Como siempre sabéis, me encantan estos carbones Y para mí yo creo que son los mejores ahora mismo que hay en el mercado, ¿vale? Así que, 100% recomendado Black coco Este tabaco estadounidense, ¿vale? Viene de San Diego De California Es muy curioso porque nos lo presenta en un sobre de 100 gramos Con un cierre cifo Donde podéis ver aquí que el color del tabaco y la melaza, ¿no? Curiosidad de este tabaco Que siempre, desde que yo empecé a pedirlo O porque yo antes lo pedí en Estados Unidos Siempre me he fijado en... ¡Hostia, no ve de melaza que tiene! Siempre bien impregnada la hoja en melaza, ¿vale? El corte que tiene no es ni muy grueso ni muy picado Fue uno de mis primeros tabacos que me empecé a pedir por... Por Estados Unidos, ¿vale? Creo que fue el primer sabor que pedí en América Ambrosía de fumar Y bueno, como ya sabéis, dentro de poco, pues, si Dios quiere Entrarán en los estancos españoles A un precio de 15,50 como lo ha... Estimado el BOE Está siendo muy discutido El tema precio Porque 100 gramos, 15,50 ¡Joder! ¿Qué ni esos cienes motras? Lo va a traer a ese precio El G.I. no es 75, leo Yo me acuerdo De cuando iba a entrar G.I. Y empezaron también... ¡Uf! ¿No me 75? ¿Lo va a comprar Paquito? ¿Chocabate? Y se está comprando Por ejemplo, ¿no? Así que pienso Que 15,50 el que pueda gastárselo Se lo va a gastar así Y va a quererse fumar un buen... Un buen sabor Como lo trae fumari, ¿no? Yo personalmente Antes de comprármelo en un estanco Lo cojo y lo pido Porque me sale más rentable Personalmente Me sale más rentable coger Y pedírmelo Que comprarlo en un estanco español Bueno, vamos a ir con el olorcito De este Higo Chumbo ¿Vale? Brickly Pear De fumar ¡Uf! ¡Uf! Nada más abrirlo Te da un bofetón muy dulce Pero... Yo he... He olido Higo Evitad el chiste fácil ¿Vale? Yo he olido Higos Y esto no huele a Higo Un trofondo de fruta Pero no es... ¿No es Higo? No es Higo Brr Huele bien Es apetecible ¿Vale? Y bueno, people Vamos a darle duro al sistema ¿Vale? La mirita es muy curiosa Porque... Tengo entendida De que se parece A la varita de Sirius De Harry Potter Al ojo porra Como enviada de caña Al Higo Chumbo Sonido de� Sch 욕 ingrediente A las relac왕 Y también El Los habitabes Sonido de Con offer можешь K Sanred Trol En… ben Sonido de Maria Y bueno, como estáis viendo, la 3D Line tira de putísima madre, y también esta cajoleta es perfecta, tira super bien, se carga estupendamente, le puede hacer cualquier carga, y nada, yo estoy muy contento con la 3D Line, porque te da un tiro tradicional, pero la estética es moderna, ¿vale? Este tabaco es muy curioso, ¿vale? Es muy dulce, no me sabe a nada chungo, me gusta bastante, es la primera vez que lo pruebo, y la verdad que me ha llamado mucho la atención, ¿vale? Y que si este es uno de los sabores que viene de fumar, pues lo más seguro es que me lo quille de vez en cuando. Como veis el humo es muy blanco, se queda mucho en el ambiente, es lo que me he fijado, personalmente lo recomiendo, ¿vale? Espero que cuando llegue a fumar, pues, uno de los que traiga sea rico chungo, porque la verdad que está bueno, espero que sigan manteniendo la esencia de fumar, porque quiere que no tiene algo, tiene algo curioso. Bueno people, con este magnífico sabor de fumar, me despido de vosotros, ¿vale? Así que nos vamos viendo en la próxima review que vais haciendo, no olvidéis de darle un buen like, un pedazo de like, suscribirse si no estáis suscrito todavía, y nos vamos viendo en la próxima review, ¿vale? Chavales, así que, un besazo y chao chao. Y que esto vale 15 con 50, como va a tirarlo por el suelo. Really nigga? My name is Jeff. Ehhh, bread. Y... Aju... Aguento, amigos. ¡Suscríbete!